buenas buenas bienvenidos a chiringuito uy hoy les traigo cómo utilizar las aplicaciones de ejercicio en su reloj hello 3 más ultra de agua ok este reloj sumergible espectacular que ustedes ven que tiene un diseño perfecto idéntico al apple watch bueno si es muy muy sencillo solamente lo que tengo que hacer es entrar en la aplicación de ejercicio que es esta que está aquí que está acá esta que está aquí me muestra solamente los pasos ok o sea cómo voy la de abajo está su lista pero si me meto acá tengo todos los ejercicios habido y por haber están cuando le digo todos es que creo que están todos los que existen realmente ella es impresionante pero miren ustedes la que tiene ejercicio que tiene esta moto tiene motocross nada nada sincronizado pesas levantamiento de zumba jazz claro porque este reloj tiene esto porque las mediciones de que más calorías son muy precisas por ejemplo si pongo esta otro baile él empieza y él va a hacer el tema porque la impresión de calorías por láser y infrarrojo ok y ahí te va a decir el tiempo y las calorías que has quemado durante este proceso aquí lo voy a parar para que no se grabe boxeo lucha por ejemplo si entró en lucha seguramente va a ser muy parecido que es muy parecido pero por ejemplo si entró en correr seguramente es el primero montaña ciclismo vamos a ver ciclismo también es igual porque en este no tienes paso en este sí deberías de tener un poco más temas de este también es igual en este donde está huir sendero caminata igual y veamos maquina de correr no maquina de remar es igual porque ahí no hay no hay tema tema de pasos no está correr el segundo aquí si hay un conteo distinto porque está el tiempo la distancia verdad el bmp por cada segundo las calorías y el tiempo entonces bueno este modo cada vez que usted haga un ejercicio el reloj lo va a grabar ok en el propio programa y usted acá en el programa se va a ir aquí en la casita y aquí van a quedar grabados todos los ejercicios que usted vaya haciendo y las pulsaciones y el oxígeno en sangre y todas las mediciones que usted tenga a bien hacer ok aquí en el registro de ejercicio se lo va a guardar por día semana y mes eso sí tiene que estar registrado no tiene que haber accedido con su cuenta ok y el registro es gratis así que bueno no sea el modo de utilizarlo de loco como ejercicio espero que les haya gustado el vídeo dale like y si puedes compártelo en facebook suscríbete hasta luego